¿Qué tal? Muy buenas noches. A dos días de la inauguración de la Cumbre de las Américas en Panamá, en la que Cuba participará por primera vez, se enfrentaron violentamente simpatizantes del régimen cubano y opositores. El grupo de disidentes estaba cerca de la embajada cubana realizando un acto simbólico cuando presuntamente fueron agredidos por personal que salió de esa sede diplomática. Mario Vallejo de nuestra afiliada, Canal 23 en Miami, está en la ciudad de Panamá con las imágenes y los detalles. Adelante. Gracias y muy buenas tardes. Nos encontramos frente a la estación de policía San Francisco, en la ciudad de Panamá, donde a esta hora se toman las declaraciones de exiliados cubanos y miembros de la oposición que llegaron a la ciudad de Panamá para participar en los foros paralelos a la séptima cumbre de las Américas. Cuando intentaban depositar una ofrenda floral en el busto al héroe nacional de Cuba, José Martí, frente a la embajada de ese país, aquí en Panamá, personas que están de acuerdo con el gobierno de Cuba y también diplomáticos cubanos salieron de la embajada, otros que se encontraban allí realizando una actividad y según quienes están ahora prestando su declaración, fueron golpeados salvajemente por ellos. Estamos a la espera que de un momento a otro salgan aquí, si tenemos más detalles, se lo dejaremos saber. En la ciudad de Panamá, soy Mario Vallejo, Noticias Univisión.